Vaqueros, buenos días, tardes y noches a todos, como andan, mi nombre es Alberto y bueno, les tengo una pequeña propuesta y espero que se queden y me escuchen ya que tiene que ver con el día del planeta bueno, lo que pasa es que ya estamos en un estado muy crítico en todo el mundo no solo en México, no solo en Estados Unidos, no solo en Argentina, no solo en todo el mundo nos está llevando la fregada porque somos el problema pero para todo problema hay solución y me alegra decirles que yo tengo una que voy a aplicar en mi rancho que es para apoyar a todos los polinizadores de esta región y bueno, ¿en qué consiste? pues muy sencillo una parte de todo mi rancho en donde yo actualmente siembro maíz y a veces siembro sordo, la voy a dedicar especialmente para polinizadores son alrededor de 300 metros cuadrados que voy a donar a estos animales y lo hago con muchísimo gusto por querer voy a poner puras plantas nativas, los que no saben las plantas nativas ahorita tienen que tener muchísima importancia ya seas de México, ya seas de cualquier lugar que seas yo soy del norte de México y las plantas del sur de México no se van aquí aquí es un infierno, no nos llueve, nos llegan inviernos muy fuertes, muy crudos o calores muy extremos así que tienen que ser plantas que estén bien adecuados a estos climas ¿qué serían? así es, estas son las plantas y ahora viene el acomodo tiene que ser un acomodo inteligente y así mismo algo atractivo visualmente para mí ya que también quiero aprovechar esa área para poner una mesita y poder disfrutar de todos los animales que van a estar llegando ahí y no solo eso, también pondré unos túneles con malla de invernadero para intentar reproducir estas plantas más fácilmente ya que lamentablemente en México no se da mucho esta cultura de querer sembrar nativo muy poca gente conoce las plantas que son nativas de sus regiones así que mi tarea es hacerlo un poco más fácil para todos los que somos del norte de México específicamente del este y medio que serían las plantas que les mostré anteriormente fíjense esta vista porque de aquí es donde va a venir todo como pueden ver ahí se ve el terreno al lado del invernadero en donde se va a hacer toda la siembra a continuación les enseñaré un sketch rápido que hice más adelante les enseñaré bien el plano como me quedó pero estoy trabajando sobre este sketch para poder hacer el área de polinizadores en 5, 4, 3, 2, 1 y en se enseña miren, ahí se ve el invernadero, se ven las plantas, se ven los túneles se ve el gallinero de mis gallinas exóticas y así es como quedaría aproximadamente y van a ver que nomás se va a ver mejor en persona no es un proyecto barato ni rápido va a llevar su tiempo, va a llevar su preparación actualmente yo ya estoy checando todo precios me estoy moviendo a la gente para que me ayude a hacerlo y así que solo queda esperar, desearlo mejor y ver cómo nos va voy a hacer este tipo de monólogo entre ustedes y yo la verdad espero que se hayan tomado la molestia a ver el video y así mismo de estar en el proceso de todo esto para que ustedes vean el cambio y si yo lo hice ustedes también lo pueden hacer a lo mejor en una escala tan grande pero en su patio, en su jardín, en su balcón pueden empezar con una plantita y empezar a traer polinizadores y respetar como pueden ver sería todo esto de aquí a la mitad serían puras plantas nativas en donde planeo poner plantas silvestres que serán en el monte y así mismo muchas que se pueden cuidar sin problema pero que siguen siendo nativas de este lado planeo poner los dos tubos para reproducción de plantas y en medio la única planta que no va a ser nativa que es la lavanda voy a poner unas lavandas exóticas aquí pero que están muy bien adaptadas a este clima así que se puede decir que el jardín es un 95% nativo obviamente hay muchas plantas que me encantaría poner pero que no se reproducen ya por la falta de conciencia que hay que no se reproducen estas plantas es un video un poco corto lo sé pero es un video rápido y explicativo donde quiero darles a entender todo lo que quiero hacer sin abrumarlos y pues bueno como no beneficiarme todos los polinizadores que voy a traer aquí voy a sembrar tomate para consumo propio y así mismo vender algunos para sacar dinero para las plantas y que tengo mi colmena de abejas así que espero que por favor apoyen ya sea dejando un like un comentario o viendo que plantas quieren sembrar o si tienen alguna idea de acomodo échenmelo háganmelo saber ya que bueno este proyecto no va a beneficiar específicamente a mi rancho va a beneficiar a toda la comunidad que está alrededor ya que va a ser digamos que un pulmón para todos estos polinizadores que actualmente no tienen nada que comer en el campo y así mismo busco también crear una conciencia en todas las personas de querer hacer lo mismo ya sea si tienen un ranchito un terrenito que está abandonado lo pueden hacer si yo lo hice también pueden ustedes así que espero que les haya gustado esta introducción rápida perdón por la seriedad pero es un tema serio y de verdad se los comparto con todo el gusto del mundo saludos vaqueros